¿Quién dijo que las tareas tienen género? Desde la división de tareas domésticas, las tareas de cuidado hasta la toma de decisiones, el cambio del paradigma social empieza en nuestros hogares. La OIT recomienda que el ejercicio pleno del derecho al empleo implica que las responsabilidades familiares compartidas no constituyan discriminación ni obstruyan las mejoras de las condiciones de vida ni el acceso y la permanencia laboral. Desde UPCN promovemos la igualdad de oportunidades y de trato, la corresponsabilidad de los cuidados gracias a las licencias adquiridas sin distinción de género a través de la negociación colectiva. Responsabilidades familiares compartidas. UPCN. Unión del Personal Civil de la Nación. UPCN. Unión del Personal Civil de la Nación. UPCN. Saudita, ¿R consefacto al empleo? UPCN. Do el plan de transporte J sake cuenta en las almac Šino realmente elstal de la Nación. porque su utilizar el tiempo no defenders o del website agregó? …Ele Andy pienso�